Hola amigos de Deporteros, nos encontramos afuera del Estadio Cuauhtémoc en donde se llevó a cabo el festejo por el 74 aniversario del Club Puebla y en estos momentos vamos a enseñar un poco de lo que fue con su oleador Carlos Muñoz y Carlos Poblete y un poco de lo que hablaron de fuerzas básicas y todos estos momentos que tendrá el Puebla con la nueva directiva y la nueva dirigencia nos encontramos con Ilvin López, dueño de una página de Facebook que se llama Desde la Botaca del 12 que nos va a contar un poco de qué se trata este proyecto, también para que la sigan un poco y ya saben en la descripción les voy a dejar la página y en la página de Facebook de Deporteros también van a encontrarla cuéntanos un poco de qué es esto desde la Botaca del 12 ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes, pues bueno, primero que nada disfruta y saluda toda tu audiencia como ustedes saben somos una comunidad entre desde la Botaca del 12 con ustedes Deporteros MX yo creo que es un proyecto que se inició para acercarnos más a la afición hay noticias que a veces no se pueden fecundar por parte de medios, tú sabes, de los actuales esperan alguna información ya oficial de informar a la gente y bueno, más que nada los proyectos que tenemos y la comunidad que tenemos con ustedes agradecidos y bueno, parte del proyecto que manejamos nosotros Cabe recalcar que es una página que no te dice cosas falsas sino que antes de todo esto lo investigan entonces echenle un ojo y vamos a estar y trabajamos con ellos entonces ahí también ponemos nuestros videos y todo lo de esto de conferencias de prensa del Puebla después del partido y todo lo demás entonces pues ojalá que sigan los éxitos porque ya están creciendo ahí y pues ya saben hay que buscar la página desde la Botaca del 12 y la dejamos aquí en la descripción ¿Algo más que quieras decir? No, pues agradecidos, agradecidos con ustedes y con toda la afición que nos sigue, con todos nuestros seguidores ya casi llegamos a 3000 bueno, que más que agradecidos, siempre les decimos bendiciones a ustedes y deseándoles siempre lo mejor Bueno amigos de deporteros, pues los dejamos con las imágenes de lo que fue el festejo del 74 aniversario del Puebla Gracias a ti, a la gente que me ha invitado que creo que es algo digno y sobre todo el recuerdo de tanta gente venir después de tantos años y que en los 74 años pues la gente te reconozca y te traten como me están tratando a mí pues bueno, es difícil de asimilar y yo en este momento estoy un poco, no sé, no sé si es agradecimiento si es un honor que no me merecía, no sé, algo que siento que no sé cómo expresarlo, pero bueno, tengo que dar las gracias y como tú dices, en mi casa es porque aquí dejamos buenos amigos, aquí me tratan de maravilla y aquí estuve cuatro años en Puebla que bueno, que eso no se lo vi a nadie No, yo creo que mi mejor gol es el que con ese gol ganamos el mejor gol yo creo que siempre que sea algo importante, pues meter cuatro goles muy bellos y perder 5-4 bueno, yo creo que ese es un gol importante, me acuerdo otra vez de Atlante, de América hubieron buenos resultados, buenos goles, que a lo mejor no fueron muy espectaculares, pero fueron importantes yo soy de un jugador que digo, que si no viene el primero, no va a llegar el cuarto entonces para mí son todos importantes me tratan para firmar por el Atlante, un intermediario español y bueno, me dicen que tengo que ir a la Atlante si quería venir y tal, no sé qué, digo bueno, con Gileno Medina, fue el que me trajo y bueno, planificamos, hablamos y me dijeron que sí, que al final me iría y a los 15 días me dijeron que no, que no era Atlante, que tenía que ser pueblo la primera vez que vine, me acuerdo que estaba comentándolo hoy en unas imágenes y tal que el primer día que bajé allá al campo a saludar a los amigos, a los compañeros me tuve que sentar tres veces, dije, uff, aquí no puedo jugar yo a fútbol bueno, pues sorprendido porque bueno, es un distinto ambiente, un país distinto, que no lo conoces lo bueno era el idioma, pero bueno, yo en el momento que llegué, yo creo que a los dos o tres días ya me sentía como en casa porque vinieron muchísima gente que no conocía, ofrecían medio todo y bueno, pues fue raro Ahí lo comentaron, tener un abono, no estábamos acostumbrados a eso yo les diría que el abono es síntoma de identidad y es síntoma de pertenencia y quien compra un abono, para empezar, es más inteligente que los que no lo compran porque se ahorra la mitad, mínimamente la mitad, a que si lo vas comprando partido por partido además de muchos beneficios Sí van a haber beneficios, obviamente el principal beneficio de entrada es todo lo que estamos haciendo en términos de precio, este tipo de convivencias por ahí de repente, en las redes sociales mucha gente dice, es que yo soy abonado y nunca me tocó hoy prácticamente ya tenemos cerca de seis mil abonados imaginarán que es muy complicado hacer un evento para seis mil personas eventualmente lo vamos a hacer pero van a seguir teniendo ciertos beneficios como estos como más interacción con los protagonistas de esta historia, que son los jugadores y bueno, es parte de lo que seguimos trabajando y seguimos buscando El escudo, como ustedes saben, nosotros heredamos una cierta situación que ya existía estamos trabajando arduamente para regresar al escudo como tal evidentemente son procesos que llevan su tiempo los principales convencidos que queremos de regreso al escudo pues somos los que trabajamos aquí entre, si regresa el escudo yo voy a vender más playeras y entonces ya te voy a hacer feliz a ti y a todos tus compañeros y eso se ahorita admitiendo entonces desde luego que nosotros estamos trabajando en eso esperamos pronto tener noticias lo único que sí te puedo decir, Carlos es que en la medida en que ustedes como afición nos sigan alimentando con opiniones, con cuestiones que hacemos bien, con cuestiones que no hacemos bien pues nosotros seguiremos mejorando la respuesta es, seguimos buscándolo por ahí había escuchado que este iba a ser el escudo pues que me digan quién dijo eso porque ese no va a ser el escudo, tal cual pero si es una realidad que en esta búsqueda de identidad un escudo en un equipo de fútbol es fundamental entonces somos aquí en la directiva los primeros convencidos que lo requerimos y estamos trabajando créanme, 24 por 7 no nada más para el escudo sino para muchas otras cosas de esta manera que les devolvamos a ustedes parte de esa cuestión que insisto, heredamos no es una cuestión que haya sido propiciada por nosotros los derechos de transmisión conforman una parte muy importante en la ecuación de negocio que tenemos y que no tiene el Puebla que tiene cualquier equipo de fútbol hoy, en ese sentido quien tiene los derechos de transmisión TV Azteca al final ha encontrado una parte importante para incrementar su audiencia televisiva a través de los viernes en la noche en este año de fútbol jugamos a las 7 y yo te diría abiertamente que vamos a seguir jugando los viernes probablemente a las 7 probablemente a las 9 eso se dará a conocer entendemos también porque al final bueno, históricamente en esta plaza se jugaba los domingos desde las 12 luego en la tarde por ahí en una época sábados en la noche y nos encantaría poder conjugar y tener esa mezcla entre audiencia televisiva con la parte del estadio sin embargo hoy es una realidad que por esta esta situación que se vive con Televisión Azteca donde ellos transmiten y ellos han encontrado que tenemos un alto índice de audiencia si tendremos que adaptarnos acuérdense que en la vida hay que adaptarnos a los cambios e insisto tendremos que encontrar un balance para que no afectemos tanto a la gente que no puede venir el viernes y que también sigamos teniendo audiencias importantes a nivel televisivo entonces hoy también para el tema del abono vamos a seguir jugando los viernes si estará en ver si es a las 9 o a las 7 lo daremos a conocer y si trataremos en ese sentido de darles como por ahí decían mayores facilidades para que la gente que o sea platicaban del estacionamiento o platicaban un tipo de acusaciones para que ese tipo de gente nosotros como directiva les demos más facilidades para que incluso en viernes puedan venir al estadio nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video